Hola chicas, hoy vamos a hacer un tutorial de iniciación al cartonaje con la colección Meraki de Lora by Lora. Espero que os guste. ¡Empezamos! Vamos a crear un organizador de escritorio formado por cuatro mini cajitas que después pegaremos entre sí. Para ello vamos a empezar con la primera que tiene una medida de dos y media pulgadas por cuatro. Las medidas en centímetros os las dejaré puestas en la pantalla, no tiene pérdida. Un detalle muy importante es crear una base sobre la que después pegar el resto de piezas. Es un detalle muy simple pero que nos facilita muchísimo el trabajo. Vamos a crear una base de dos y media pulgadas por cuatro sobre la que después pegaremos el resto de piezas. Como veis es importante también determinar el alto del proyecto. El alto en este caso es de dos pulgadas y media por lo que para crear las paredes más largas hemos cortado dos piezas de cuatro pulgadas por dos y media pulgadas. Para pegarlo podemos utilizar diferentes tipos de pegamento. A mí el que más me gusta es la cola de contacto o la silicona caliente. Podéis utilizar también otro tipo de pegamentos, no hay ningún problema. Lo que no recomiendo es utilizar cola blanca ya que el proceso de secado es muy largo y cuesta bastante que se quede fijo. Tenemos que tener en cuenta que las piezas hay que llevarlas bien al extremo de la base y que tienen que estar bien alineadas. No es un detalle especialmente importante ya que después vamos a forrar con papel de scrap y estos pequeños fallitos se van a disimular pero bueno siempre es mejor tener en cuenta que hay que llevarlo al extremo y que estén alineadas para que las cajas una vez las vayamos a pegar casen perfectamente. Un detalle más antes de terminar la caja y este sí que es muy importante es que para cortar las dos piezas que faltan para finalizarla tengo que tener en cuenta que yo estoy pegando los extremos más largos de la caja por encima de la base. Esto quiere decir que tanto uno de los extremos como el otro el cartón tiene un grosor que hay que tenerlo en cuenta para restar a la hora de cortar la pieza que nos falta. Por lo tanto esto quiere decir que para la pieza que necesito tendría en principio un tamaño de dos y media pulgadas por dos y media pulgadas que es el alto que hemos establecido para el proyecto. Para que encaje perfectamente tendríamos que restarle un milímetro y medio por un lado y un milímetro y medio por el otro o en pulgadas tres dieciséis avos en total. Hablando coloquialmente colocar el cartón en el dos y medio y restarle tres rayitas chiquitinas es decir tres dieciséis avos. Una vez hemos finalizado la caja es importante dejar que seque unos minutitos tampoco hace falta mucho ya que la cola de contacto sella enseguida. Hay que tener en cuenta también que si yo en vez de pegar las paredes encima del cartón las pego a los extremos en lugar de restarle tres dieciséis avos tendré que añadirle tres dieciséis avos. Ahora el siguiente proceso es elegir los papeles con los que vamos a forrar nuestras cajitas. Como veis el resto de las cajas ya las tenía terminadas y vamos a empezar a forrarlas. El proceso de forrar cajas no deja de ser un proceso muy similar a como cuando vamos a forrar cualquier tipo de etapa de álbum por lo que el proceso es súper sencillo. Vamos a empezar determinando cuál es la primera parte de la caja que vamos a forrar. En este caso la medida sería de cuatro pulgadas por dos y media y necesito dos piezas del mismo tamaño con papel sobresaliente tanto por arriba por abajo y por los lados. Vamos a darle cola y es muy importante que la cola la extendamos con un pincel para evitar que queden ese tipo de relieves y que la cola quede perfectamente extendida y así el cartón se adhiera perfectamente. Una vez ya tenemos el cartón pegado es importante haber tenido en cuenta que hay que pegarlo bien alineado y recto con la base y que si el papel tiene direccionalidad es un detalle que hay que tener en cuenta. El siguiente paso es pegar los extremos del papel al cartón que si nos ayudamos con la plegadera va a ser un proceso mucho más sencillo ya que nos va a ayudar a que el papel se adhiera perfectamente con la cola. La cola es importante que la extendamos con un pincel para evitar grumos y pequeños relieves y que quede perfectamente extendida y así no haya ningún tipo de problema una vez ya finalizado el forrado. Una vez ya los extremos están pegados vamos a tener que cortar estos pequeños excesos de papel que se nos han creado en las esquinas. Lo vamos a cortar en pico para crear esas diferentes pestañitas que nos van a ayudar para forrar las cajas. En este caso estamos pegando primero las partes pequeñitas y después las partes largas. Esto es exactamente igual que cuando estamos forrando una tapa de álbum. No tiene ningún misterio, como estáis viendo en la imagen, es un proceso súper sencillo. Eso sí, vuelvo a hacer hincapié, es importante estender la cola bien con un pincel y no tiene ningún misterio, como veis. Una vez finalizado el proceso de forrado de una de las partes más anchas del cartón, pasamos a la siguiente más ancha. Y esto siempre va a ser así, es una regla muy importante que no se nos puede olvidar. Primero forraremos las partes más anchas para después dejarlas más pequeñitas al final. En este caso yo he dado cola al cartón en lugar de al papel, pero el proceso sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a pegar los extremos, cortaremos los excesos que se crean una vez ya los extremos estén bien pegados y vamos a forrar primero empezando por las esquinitas que se crean y después ya plegaremos la parte más larga del papel. Gracias por ver el video. Y Una vez finalizado el forrado de las partes más anchas de la caja vamos a pasar a las partes más estrechas y esto con lápiz en mano podemos hacerlo de dos maneras distintas o bien tomando la medida de la totalidad de la pieza o solamente la parte en la que se nos ve el cartón. Os comento esto porque puede ser interesante ya que como después vamos a ver yo voy a forrar caja con caja y una vez estas dos cajas estén forradas las voy a pegar entonces la parte en la que estoy pegando no se va a ver puede ser interesante forrar estos pequeños huequitos con restos de papeles que nos hayan quedado. Con las dos piezas de papel ya cortadas vamos a darle cola y las partes que nos sobresalgan tanto por arriba como por abajo las vamos a doblar y ya tendríamos las dos partes terminadas. El siguiente paso es hacer el fondo para el fondo en este caso la medida serían dos y media pulgadas por cuatro y tendríamos que hacer un poquito más ancho para plegar los extremos tanto por arriba como por abajo como por los laterales para que queden un poquito subidos de esta manera me sea mucho más sencillo forrar las paredes internas. Una vez con la medida ya determinada vamos a hacer los pliegues necesarios y los extremos que no vamos a necesitar los vamos a cortar eso sí antes de pegarlo al cartón o a la caja vamos a asegurarnos que encaja perfectamente y si no fuera así haríamos las rectificaciones necesarias. Una vez nos hemos asegurado que la pieza base encaja perfectamente con el fondo de la caja, vamos a extender cola con un pincel subiendo por las paredes para así que sea mucho más sencillo forrar los laterales internos de la caja. Lo siguiente que haríamos va a ser forrar los laterales internos de la caja los más largos para ello nuestra medida sería de cuatro por dos y media pulgadas de alto por lo que vamos a necesitar una pieza de dos y un cuarto de largo. En este caso la medida sería de seis pulgadas por dos y un cuarto siempre y cuando como os digo que el alto no sobresalga y que tenga un poquito más de cuatro pulgadas para que los laterales podamos forrarlos perfectamente. Daríamos cola a la totalidad del papel y la introduciríamos en la caja teniendo en cuenta que los extremos vamos a tener que primero hacer un poquito de hincapié con los dedos porque la cola estaría fresca y si hacemos un chincapié con la plegadera podría llegar a romperse el papel. Como último paso exactamente igual que hemos hecho en la parte externa solamente nos falta forrar las dos partes pequeñitas pero en este caso serían las internas. Vamos a coger la medida que en este caso serían dos y media pulgadas por dos y media pulgadas dejaríamos un poquito más estrecha y más corta para que no sobresalga ni me moleste con los laterales y ya estaría encolaríamos la pieza y la colocaríamos no tiene ningún misterio más. Y el proceso de forrado de la caja ya estaría terminado como veis no ha sido nada complicado os voy a dejar con el proceso de las otras tres cajas para que veáis y cojáis un poco el truco y no tiene ningún misterio os dejo con un poco de musiquilla y cuando termine de forrarlas vuelvo. ¡Suscríbete al canal! 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 Para finalizar voy a darles forma de etiqueta con la corner Chomper Blanca y ya tendríamos el proyecto y el organizador de escritorio terminado! Lo podríamos decorar con algunos elementos y recordar también que la colección verá que la tenéis disponible en la web de ComolaCraft Espero que os haya gustado el proyecto, que os haya inspirado para poder hacer vuestros proyectos de cartonaje y nos vemos en el siguiente vídeo.